El merengue bailando el merengue por aquí. Francesca, vamos a ver cuánto, cuánto. Cinco carticas de nuestros socios. Ustedes saben, ustedes, nuestros socios de la Costa Oeste. Si usted quiere concursar aquí en la Feria de la Alegría, todo lo que tiene que hacer es mandarnos una cartica a la dirección que aparece en pantalla para ser uno de nuestros concursantes. Muchísimas gracias. Y tenemos en el día de hoy a Edis Villanueva de El Palo Alto, California, que compite con la pareja número uno. La señora Cepeda de Sepulveda, California, que compite con la pareja número dos. Bueno, Karen, muchas gracias en el día de hoy por concursar y vamos a conocer a la próxima. Amelia. Amelia, buenas tardes, Amelia. Bueno, Amelia, ¿te dicen algo en la casa cariñosamente? La morocha. ¿La qué? La morocha. La morocha, ¿qué quiere decir la morocha? Negra, negrita. Ah, negrita, eso pues, de cariño, de cariño. Bueno, la morocha. No es la morocha, sube. Bueno, sube la morocha. Ahora, ahí, morocha. Sube, morocha, sube. Sube, morocha, sube. Sube, morocha, sube. Sube, morocha. Sube, morocha. Ahí, morocha. Ahí, morocha. Sube, morocha, sube. 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 Ay, morocha. Sube, morocha, sube. Morocha, morocha No, que es revaloso Que me siguen diciendo que está revaloso Si no le ponemos nada Este es el palo femenino El palo femenino no tiene nada revaloso Bueno, muchas gracias Amelia Por concursar con nosotros Vamos a la última que viene ahí Una rubia muy linda Venga por aquí Coge uno Una pareja es la única ganadora del día de hoy Pero tenemos socios Tenemos socios que nos escriben de la costa oeste Que son los que nos hacen number one El número uno en los programas hispanos A ver, por aquí, a ver Gracias Francesca Y vamos a conocerlo, dice así Y ha llegado el momento de la llamada de la suerte Vamos a ver si Aida González está en su casita Aida González del Bronx New York New York Aida, Aida, Aida A ver, a ver, a ver Primer fin brazo Brazo primero Hello ¿Estoy hablando con Aida González? Sí Aida González, la estamos llamando desde la Feria de la Alegría ¿Cómo está usted? Bueno, ¿y cuál es la frase favorita suya? Que la Feria de la Alegría en vivo no hay nada igual Oígame muy bien Se ha llevado 100 dólares en el día de hoy Felicidades y siga viendo la Feria de la Alegría Otro lado del estudio, aquí tenemos los concursantes ganadores del día de hoy Juana, qué embarrada está usted Y ese niño subiendo el palo la ha acabado Bueno, ¿cómo se siente hoy? Muy nerviosa Muy nerviosa Muy nerviosa, sí, porque el uno quizás tenga la llavecita y se lleva la gran oportunidad de ganarse El número uno, ¿sí o no? No, Juana, lo sentimos mucho Pedro pintó muy requete Vamos a ver si pinta con el número dos La llavecita Vamos allá, vamos a ver Ahí, número dos, ¿sí o no? No Y usted, carrera de obstáculo, corrió mucho Vamos a ver si con ocho, corre, corre, corre Para ganarse el automóvil, ¿sí o no? El número ocho, sí Es la llave No Mery, la Argentina con el número siete Cómo batió y batió y bailó, sí Buena suerte con el número siete Ok, yo lo mejor Así mismo, vamos para allá, ahí está Sí, el número siete Es la llave, ¿sí o no? No Qué barbaridad Y usted, caballero, ¿qué es lo que hizo? El palo encebado Ah, usted se subió el palito, se me ha olvidado con el número cuatro Vamos a ver si sube para ganarse la llave en el día de hoy con el número cuatro ¿sí o no? Es el número cuatro, el ganador del día de hoy ¡Sí! Pero qué maravilla Venga por acá, caballero Bueno, usted es un gran ganador del día de hoy Se ha llevado 500 dólares con el palo encebado Y quizás se lleve la nueva oportunidad por ese maravilloso automóvil El próximo viernes Bueno, no me entiendo nada, pero no importa A lo mejor se gana el auto Buena suerte Ok, gracias Gracias, continuamos Y ya está Gracias, continuamos Gracias, continuamos